muy buenas tardes a todos y a todas hoy domingo 30 de mayo del año 2021 gracias por estar con nosotros en esta tarde quiero compartir con ustedes la entrevista que nos hicieran desde conexión global rv que se transmite por rnn canal 27 todos los sábados a la 11 de la mañana pero antes de pasar a la entrevista les recuerdo suscribirse a nuestra plataforma e invitar a otros amigos a suscribirse para seguir creciendo como comunidad que construye conocimiento con visión crítica e independiente ahí les va muy buenos días queridos televidentes soy manuel escalante de conexión global rd vamos a hablar hoy de terrorismo sabotaje vamos a ver la diferencia entre ambas experiencias en un país y vamos a ver qué pasó en el aeropuerto internacional de las américas en el teleférico de puerto plata y qué recomendaciones de seguridad en general puede ofrecer o va a ofrecer nuestro invitado que ya ustedes lo conocen porque forma parte del staff fijo de conexión global rd nuestro invitado es alfredo de la cruz un analista político sociológico geopolítico ingeniero pero además ha estudiado demasiado tiene una maestría en seguridad y defensa en ministerio de defensa y antiterrorismo con cierta especialidad del medio oriente y en áfrica imagínese donde suele haber más problemas con el tema de seguridad con esta introducción damos la bienvenida formal a nuestros amigos hermanos e invitados de hoy alfredo de la cruz alfredo bienvenido gracias gracias en manera escalante bueno ya yo me siento estoy en mi casa para tratar los temas de impacto nacional y global y saludo a la audiencia sobre todo y alfredo mira vamos a estar hablando hoy sobre seguridad en sentido general de hecho el título que tendríamos para este programa sería terrorismo o sabotaje qué tan posible es en la república dominicana pero queremos antes que todo que tú nos ayuda a entender cómo deberíamos nosotros como dominicanos interpretar qué es la seguridad qué tan importante eso es la seguridad en una nación perfecto 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 muy bien eh mira realmente eh de una manera simple no yéndonos meramente a lo académico podríamos decir que la seguridad es aquella sensación que tiene el ser humano eh de que está seguro de que no tiene carencias y de que sus sus necesidades eh están satisfechas de una manera muy general eh conviene eh conviene saber entonces que la seguridad tiene diferentes ámbitos hay una seguridad eh amplia que yo le llamo como la seguridad sombrilla que es la seguridad nacional que son cuando tú pones eh todos los recursos eh del estado para resolver una situación que amenace la integridad del mismo estado por tanto ese es el nivel más alto de seguridad porque se ponen todos los recursos para resolver esa perturbación que amenaza la integridad del estado entonces partiendo de ese punto base tendríamos diferentes tipos de seguridad seguridad pública seguridad eh ciudadana seguridad energética seguridad medioambiental seguridad sanitaria y así sucesivamente para el caso que nos ocupa a nosotros eh lo lo más eh conveniente es ocuparnos de la seguridad pública y la seguridad ciudadana que son los factores que intervienen en el ambiente y en la percepción de estar seguro que tiene el ciudadano desde ese punto de vista entonces eh tendríamos que la seguridad pública se refiere eh eh específicamente al escenario no a la persona eh se refiere al escenario en el cual vive la persona es decir es lo que la gente percibe en el medio que está es la que se relaciona como dije con el ambiente por tanto cuando se rompe un content en la en la acera en algo tan simple como eso hay un destello de seguridad porque si tú resbalara y te cayera y te golpeara entonces alguien debe resalcirte por eso en un elemento tan simple como eso si hay seguridad pública entonces el ayuntamiento eh arreglará eso antes de que tú pueda ocasionarte un daño de hecho Alfredo en los países desarrollados hay personas que ponen demanda aplican una demanda por caerse en un mollo que no se reparó porque había algo en la en la vía pública que de alguna manera u otra lo expuso y se rompió una pierna lo demandan a la ciudad aquí se puede demandar la ciudad también ¿verdad? Bueno tenemos un estado estado de derecho en ese sentido el estado debe resalcirte por el daño que tú recibes si tú vas por una calle y estaba oscuro y no había eh vigilancia policial y fui y fuiste asaltado pues el estado debe resalcirte por eso porque es responsabilidad del estado garantizar la seguridad tuya ahora que no se cumpla el estado derecho es otra cosa porque en ciudades en sociedades organizadas del mundo desarrollado el mundo industrializado como tú dices eh por eh cualquier de estos detalles que viole lo que es la seguridad pública tú tienes la potestad de demandar al estado porque vive en una sociedad hay un estado de derecho entonces eh debe de haber periódicamente una vigilancia policial ya sea con cámara o presencial eh 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 debe de haber iluminación todo eso es seguridad pública debe de estar la acera bien debe estar la calle bien eh eso es seguridad pública entonces todas las violaciones a la seguridad pública están contenidas en el en el código penal fíjate la diferencia de su lado la seguridad ciudadana refiere a a las personas si hay seguridad pública entonces se da la seguridad ciudadana porque la seguridad ciudadana ciudadana es percibida pues los bienes y la vida de las personas y de los suyos están seguro eso es seguro o sea que cuando hablamos de ciudadana nos referimos a los ciudadanos a la persona exactamente esa es la diferencia esa parte de la diferencia en la pública se refiere al ambiente donde tú está la seguridad donde tú está y la ciudadana a la seguridad tuya de tus propiedades y de lo tuyo la individualidad eh o la o la persona el ser y se percibe porque tú te sientes seguro en ese sentido conviene también entonces definir que es un sabotaje bueno cuál es vamos primero a pensar quién es el responsable de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana el estado la alcaldía de cada de la alcaldía de cada ciudad que está en general el república dominicana quién debe garantizar que el pueblo se sienta y esté seguro bien cuando hablamos del estado incluimos todas sus dependencias incluimos el de 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 la de los poderes tradicionales hasta los municipios todo conformamos el estado de manera que para analizar la seguridad, no podemos individualizar lo que es el gobierno central y lo que son los municipios, porque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo garantizar la seguridad en todo el territorio nacional? Para esto, lo más elemental es la construcción de una estrategia de seguridad. Pero tú tienes diferentes tipos de estrategias. Tú tienes una estrategia de seguridad nacional que, a modo macro, te cubre todas las eventualidades. Pero de esa estrategia base se descantillan otras estrategias con esas, como la estrategia de seguridad pública, la estrategia de seguridad ciudadana y la estrategia de cada ámbito de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entran los otros componentes del Estado? Bueno, cuando se construye esa estrategia, cualquiera que sea, participan las diferentes fuerzas vivas de la nación y las instituciones. No es que el Estado da una receta. No, 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 no. La responsabilidad del Estado es coordinar la construcción de esa estrategia. Pero en ella se van a expresar las diferentes fuerzas vivas de la nación. O sea, un engranaje de cada unidad responsable de uno de esos tipos de seguridad que se combina en la medida que cada uno es efectivo, tenemos la estrategia nacional de seguridad siendo efectiva. ¿Entendemos bien? Sí, 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 sí. Sí, porque mira qué es lo que pasa. Cuando tú tienes, por ejemplo, por citar un sector... Seguridad alimentaria. Si tú no estás comiendo bien, ¿qué seguridad tú vas a tener? Bueno, sí, pero, por ejemplo, pero enfoquémosla en lo de la seguridad pública y la seguridad ciudadana para que más o menos se entienda el concepto más claro. Por ejemplo... Sí, porque fíjate algo, escuchándote hablar, entiendo por qué muchas personas no relacionan, por ejemplo, el tema salud, el tema alimentario, el tema agua con seguridad. Sin embargo, es parte de la estrategia de eso. Así es muy fundamental. La seguridad. Sí, porque mira, por ejemplo, ahora mismo se está en el país en un proceso de reforma y transformación de la policía. Yo tengo algunas críticas a ese proceso, pero eso no viene al caso ahora. Se citan diferentes elementos de la sociedad o deberían ser citados para que haya una representación de la sociedad como tal, para que cada sector de la sociedad pueda plantear sus necesidades y requerimientos de seguridad. Entonces, los expertos crean, a partir de eso, crean, generan, hacen sus estudios, su levantamiento, te generan hipótesis, te crean variables, te la cruzan y generan indicadores. En ese entonces, tú puedes construir una estrategia que te va a determinar el perfil de las autoridades policiales, por ejemplo, o el tipo de seguridad o el tipo de perfil del delito que se da en una localidad específica. Entonces, cuando yo tengo esa estrategia de seguridad contribuida con todos los sectores de la sociedad, yo soy capaz de dar una respuesta específica a un tema específico. y por ende ser efectivo. Exactamente, y todo el mundo se identifica con esa estrategia porque tuvo la oportunidad de participar en su construcción y es algo que es de él. Entonces, podríamos pensar o decir, Alfredo, que posiblemente una de las razones por la que algunas, vamos a decir, sectores donde sabemos que hay determinado tipo de delito no se supera es porque se está manejando desde una perspectiva muy generalizada y no se ha hecho una estrategia específica para ese sector en función de la criminalidad y lo que más está pasando en su área. ¿Entendimos bien? Eso es correcto porque fíjate no es lo mismo y creo que en otro programa anterior lo dijimos por acá por Conexión Global RD no es lo mismo el perfil de criminalidad de Bellavista que el perfil de criminalidad de Arroyo Hondo. Es diferente pero tampoco es el mismo de los ríos que el de los alcarrizos. Entonces tú no puedes buscar la misma fórmula para tratar todo esto a modo general porque va a ser poco eficaz y es de los problemas que entonces tú tienes una policía que no responde al perfil que necesita la sociedad para combatir esos perfiles delincuenciales que se están dando en las diferentes zonas no solo de la ciudad sino a nivel ya nacional. O sea que posiblemente los delincuentes han avanzado más que los mismos que deberían protegernos. No, pero es correcto han avanzado más mira por qué y en algún programa anterior lo tratamos aquí en Conexión Global RD cuando tú tienes una delincuencia que tiene más recursos en términos económicos porque hoy día los narcos los narcos han controlado el territorio una labor que de la autoridad la han hecho los narcos han controlado el territorio porque mientras más tranquilos tienen el territorio pues tienen mayor rentabilidad en sus operaciones y una labor que debería ser de la policía o de las agencias de seguridad los realizan delincuentes entonces eso por el nivel de recursos económicos materiales y de otro tipo de equipamientos que manejan estas personas pues tienen mayor capacidad de acción que la policía y entonces la policía tiende a verse inefectiva o ineficaz y es por esto que la reforma policial no puede partir de una idea que le dio a alguien en particular no debe partir de la construcción de una estrategia de seguridad en este caso como es la policía una estrategia de seguridad pública y una estrategia de seguridad ciudadana que deberían nacer de la estrategia nacional de seguridad como se ve no es improvisar y ponerse a inventar no 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 esto es un accionar sistematizado para poder la respuesta específica a situaciones muy específicas bien Alfredo Control Master nos ha dicho que el primer bloque se agotó vamos a una primera pausa comercial y al volver vamos a seguir hablando con Alfredo de la Cruz sobre seguridad pública seguridad ciudadana estrategia de seguridad en sentido general y dentro del desarrollo del programa vamos a hablar del caso del sabotaje al aeropuerto a la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de las américa José Francisco Peña Gómez quédese con conexión global RD volvemos en breve gracias por seguir con conexión global tenemos Alfredo de la Cruz analista y esta vez como especialista en seguridad general porque hizo una maestría acá en República Dominicana y en España de acuerdo bueno Alfredo siguiendo con el tema ¿cuáles son los elementos de una buena estrategia de seguridad nacional pero sobre todo de seguridad pública y ciudadana porque si no no daré el tiempo bueno mira una buena estrategia debería de tener un plano de referencia bien amplio para que sus lineamientos sean lo más relacionado con las situaciones de seguridad específicamente que quiere resolver es por ello que deben hacer de la necesidad de reales de los actores implicados y tú no puedes dejar detrás a la sociedad porque como decíamos cada ámbito cada sector tiene sus necesidades particulares y la mejor estrategia es aquella sus necesidades particulares sus crímenes particulares y sus criminales particulares entonces si tú quieres dar respuestas específicas al problema de cada región cada sector o cada ciudad cada barrio necesita tener un mapa de criminalidad por eso es que para construir una estrategia de seguridad es necesario la participación de expertos se escuchan las diferentes partes de la sociedad pero es una labor de experto porque esto es una esto es una ciencia esto debe responder a una labor sistema sistémica con personas con la experiencia y el know-how de cómo se hace esta labor no es porque no es porque a mí se me ocurra que yo voy a crear un documento y ya eso es una estrategia de seguridad nacional por ejemplo por ahí anda un ex diputado hablando de un tipo de seguridad pero yo no recuerdo si estudió seguridad en alguna parte del mundo me parece que es muy interesante el hecho de que él esté hablando el tema pero puede alguien que no es especialista que no estudió seguridad tener un plan vamos a decir que pueda ser efectivo independientemente de que por ejemplo como tú que tienes una maestría en seguridad no lo haya hecho no no de ninguna manera puede ser que tenga una idea y la presente construya un equipo de trabajo con expertos y entonces esa idea de él si le den forma eso es posible pero no es posible que una persona que no tenga expertise en la construcción de estrategia de seguridad o de planes de seguridad pueda hacer un plan de seguridad efectiva porque eso es como inventar y esto es una ciencia no se puede inventar requiere experiencia y conocimiento entonces una persona un diputado un ciudadano quien sea inclusive el mismo presidente puede tener una idea pero necesita el equipo de expertos que van a dar forma a esa idea en lo que es utilizable y lo que no para que pueda ser exitosa de lo contrario tenemos tendremos un enunciado enunciado y intento sobre algo como hemos tenido hasta ahora que no ha dado pie con bola porque aquí nunca se ha presentado per se de manera escrita una estrategia ni de seguridad nacional ni de seguridad pública ni de seguridad ciudadana ni de seguridad fronteriza creo que en una ocasión te hice la anécdota de cuando yo estudiaba seguridad y defensa que iba a ser la tesis mi tema era la relación civil-militar en la en la 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 estrategia de seguridad nacional como coayuvante de la estrategia de seguridad fronteriza pero cuando a mí cuando nosotros nos corresponde iniciar la investigación ni teníamos estrategia de seguridad nacional per se ni teníamos estrategia de seguridad fronteriza entonces yo tuve que ingeniarme y crear un plan de seguridad fronteriza que si en el futuro teníamos una estrategia de seguridad nacional o una estrategia de seguridad fronteriza podía ser incardinado en la misma entonces los elementos de una estrategia podríamos tenerlo pero una estrategia en sí no la tenemos entonces por eso quedamos palo 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 a ciegas Alfredo yo quiero hacerte una pregunta clave para mí desde Conexión Global RD como productor y conductor de este espacio dentro de todo lo que tú has investigado y en paralelo a tu maestría en seguridad yo quiero que tú nos digas a los dominicanos por lo menos tres elementos innegociables que ustedes los estudiosos de seguridad saben de esos países tipo Suecia donde la seguridad es una de las mejores del mundo ¿cuáles podrían ser por lo menos los tres principales elementos que están envueltos en un país seguro? bueno mira me la pusiste difícil no importa juegatela la mejor política de seguridad de una nación o de un estado de un estado la mejor política de seguridad de un estado es cuando sus ciudadanos están satisfechos es decir cuando tú eres cuando ese ciudadano es capaz de en el medio en que se desenvuelve poder encontrar respuestas a sus necesidades perentorias desde la alimentación el estudio el trabajo y la educación la educación sobre todo entonces ya tú tienes un componente importante de la seguridad no es que se invierta en cantidad de dinero porque nosotros estamos invirtiendo desde el año 2012 el 4% para la educación y según las pruebas que se han hecho las evaluaciones que nos han hecho no hemos avanzado gran cosa claro hay que tomar en consideración que este tipo de inversiones llevan más de una década para ver los primeros resultados eso te iba a decir muchas veces se hacen estrategias pero no se trabaja la base del problema criminal entonces como una estrategia va a quitar una enfermedad sin un diagnóstico profundo cuando los hay que sanar al enfermo exacto exacto perfectamente perfectamente entonces ya vimos que un elemento primordial para una para la seguridad de cualquier estado es por lo menos garantizar un elemento primordial de cualquier estado que es el bienestar común y si no garantizar solo a todo el mundo por lo menos que haya condiciones para tú poder hacerlo un ejemplo de esto es en los sectores carenciados de nuestra sociedad donde las agencias oficiales no llegan esos vacíos lo ocupa el crimen organizado el narcotráfico y la delincuencia y como dijimos en un programa anterior aquí en Conexión Global entonces tú ves que el crimen organizado es capaz de responderle a ese viejito esa viejita con la patilla para la diabetes y para la patilla para la presión alta entonces cuando hay un operativo de seguridad ¿a quién tú crees que va a apoyar a ese ciudadano? va a apoyar al narco o al delincuente al que le resolvió su problema que es capaz de resolver su problema entonces no es que el Estado compita con el narcotráfico ni con la criminalidad pero que no sean tan difícil acceder a los servicios oficiales entonces se gastan sumas grandiosas de los funcionarios de los poderes del Estado como el legislativo y el ejecutivo que por lo menos ahora se está tratando de transparentarlo y poner eficiencia en el gasto público entonces si esos recursos son capaces de ser canalizados a esas áreas pues ya tendríamos un factor importante para trabajar lo que es una estrategia de seguridad entonces si la estrategia de seguridad no es capaz de ver esas deficiencias pueden participar los mejores expertos del mundo y esa estrategia puede una estrategia ser eficiente si no se anulan las causas de las criminalidades preventivamente se trabaja con la nueva sociedad para educarlo de forma tal que piensen diferente o una estrategia simplemente viene como decimos como si fuéramos a fumigar contra las langostas famosas que dañaban las cosechas de arroz y acabamos con todo y una nueva sociedad puede ser eficiente una estrategia que no tiene un estudio profundo de su población cuáles son los elementos de criminalidad sus causas sectorizados y yo puedo paralelo a lo que tengo que eliminar como causas criminales no al criminal ir trabajando con esa nueva sociedad mira este es un elemento muy importante y lo hemos hablado mucho Daniel Pou Suazo mi amigo y profesor cuando he tenido la oportunidad de tratar estos temas a alguien que admiro mucho y es una de las personas que más ha hablado aquí de reforma policial y de seguridad es que si la sociedad no tiene las herramientas adecuadas para responder a sus necesidades es difícil que tú puedas darle una respuesta respuestas específicas eso es y efectiva es difícil y para ello no pueden ser con experto traído de Marte ni inventar sacándolo del del sombrero de hongo como el mago Houdini no es por eso ni inventando aplicando proyectos de personas que no estudió seguridad yo entiendo eso desafortunadamente no funciona así no funciona así hay que buscar si queremos que funcione porque si lo que queremos son titulares y populismo y lo que queremos alimentar el populismo bueno eso es excelente pero el pape pipopú de esto es que tú tienes que estudiar la sociedad que tú quieras impactar para que esos estudios sean capaces de como dije inicialmente generarte hipótesis generar variable cruzarla y crear indicadores que puedan ser medibles y cuantificables y eso aún eso no garantiza el éxito porque una vez que tú tienes la estrategia y empiezas a aplicarla necesita hacer correcciones ajustes corregir desviaciones y es por esto que una estrategia de esta naturaleza lo más adecuado es que siempre sean implementadas en el primer año de una administración para que sean capaces en el primer año o un tiempo después tú poder hacerle evaluaciones para hacer los ajustes y correctivos de manera que cuando vengas a llegar al final de la administración estas estrategias ya estén caminando y sean más representación de la sociedad a la que se quiere impactar bien Alfredo ¿cuánto tiempo debería durar una estrategia de seguridad en su aplicación que tenga ciertos resultados que el pueblo lo perciba ciudadano y pública eso no es tan fácil de predecirlo pero desde que tú tienes una estrategia de seguridad nacional que no es escuria que ha sido parida de las entrañas de la sociedad y dirigidas por expertos bajo la dirección del estado entonces es una estrategia que inmediatamente se implemente va tú a saber los resultados en el poco tiempo porque mira qué es lo que pasa las personas piensan que el problema de la criminalidad y la delincuencia aquí se resuelve con transformar la policía no la policía es uno de los elementos que componen el sistema de seguridad que tiene además el ministerio público como elemento persecutor los tribunales como sistema de administración de justicia y la policía entonces tú bueno pero tiene también el sistema correccional donde internas a los infractores pero además tiene el sistema de reinserción del infractor entonces todas estas cosas tú tienes que impactarla concomitantemente tú no puedes trabajar solo la policía sin atacar esos otros ámbitos porque entonces tú te acojo y vas a tener vas a seguir teniendo problemas entonces es necesario tal vez trabajar mal paso porque estas son cosas que toman tiempo trabajar mal pero ir impactando los diferentes ámbitos o los diferentes componentes del sistema de seguridad de la nación nosotros tenemos un ejemplo que vamos a entender fácil cada equitiempo aquí se desata el dengue sin embargo tú te haces la pregunta cuál pudiera ser la solución si yo elimino el desarrollo de la larga del mosquito que genera el dengue yo cada vez voy a tener menos dengue ¿entiendes? o sea que eso mismo aplica a la seguridad en general yo debo trabajar lo que me causa la criminalidad no simplemente querer trabajar la criminalidad porque hay bien una generación ya contaminada que ya va teniendo la misma exacto el delito es consecuencia hay que atacar las causas las causas tienen que ver hay que investigarla en sus orígenes muchas veces no es que la pobreza sea causa de delincuencia pero la marginalidad da para muchas cosas entonces es por esto que hay que estudiar la sociedad para ver dónde hay que impactar de manera específica para lograr cambios por ejemplo yo veo los titulares y los análisis de personas como tú no digo específicamente tú cuando hablan por ejemplo de que nuestra juventud 13, 14, 15 25 años la delincuencia nacional el promedio de edad oscila según leí hace unos días entre 15 y 25 años o sea qué significa eso que nuestros jóvenes oiga bien en vez de estar motivado a ser ejemplos de sociedad algo les falta que prefieren ser delincuentes no es que quieren esa es una delincuencia inducida por un estado irresponsable que no lo vio a tiempo y les creó las condiciones para que en vez de delinquir el trabaje estudie y sea un ciudadano de bien nosotros con este pequeño análisis Alfredo vamos a la segunda pausa comercial y al volver yo creo que le hablemos a los dominicanos sobre el sabotaje a la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional las américas José Francisco Peña Gómez y si es una coincidencia con el teleférico un mismo día prácticamente con horas pocas horas de por medio y qué se puede hacer para evitarlo volvemos en breve quédese con nosotros llegando a la postrimería de conexión global RDD hoy hemos hablado con Alfredo de la Cruz y en este espacio en esto que queda tiempo vamos a hablar sobre lo que pasó en el aeropuerto internacional de las américas un sabotaje reconocido ya por las autoridades pero Alfredo nos preguntamos cómo es posible que eso pase en un aeropuerto que si hay un lugar luego del palacio nacional de la república dominicana y en todas partes del mundo con restricciones inviolables es un aeropuerto qué pudo haber pasado ahí es un sabotaje es un terrorismo cuál es la diferencia entre sabotaje y terrorismo Alfredo mira realmente qué te podría decir respecto de situaciones como esta conviene claro explicar en qué consiste el terrorismo el terrorismo es una categoría específica de violencia que no implica que esta sea excesiva al terrorismo lo define su mecánica utilizar el ataque o la amenaza violenta en contra de un individuo o grupo ya sea civil o político no combatiente amenaza violenta sí o sea que si no hay amenaza violenta no es terrorismo no, 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 oye utilizar el ataque o la amenaza violencia violenta en contra de un individuo o grupo ya sea civil o político no combatiente como instrumento para transmitir un mensaje a audiencias mucho más amplias las cuales son su verdadero objetivo en ellas apuesta a alertar o alterar su conducta opinión o actitud sobre determinados temas y así general presiones que lleguen a los actores políticos o económicos encargados de tomar decisiones de primer orden de esta manera el terrorismo no es el acto violento en sí sino el acto comunicativo que utiliza la violencia o el sabotaje como en este caso como vehículo para aterrorizar ¿lo del aeropuerto fue un sabotaje o fue un terrorismo? mira nuestro ordenamiento jurídico es muy claro en eso tenemos la ley 200 la ley especial contra terrorismo que es la 267-08 y su artículo número 5 dice que constituyen actos de terrorismo todos aquellos que se ejecuten empleando medios susceptibles de provocar en forma indiscriminada o atroz muertes heridas lesiones físicas o psicológicas de un número indeterminado de personas y algunas otras cosas pero personas y o bienes ¿no? porque si tú por ejemplo hubo un edificio aunque no haya personas adentro infraestructuras estratégicas de la nación con propiedades particulares pero ese artículo puntualiza que lo que pasa es que muchas personas se han ido a los otros no ese artículo puntualiza con la finalidad de atemorizar a la población en general o determinados sectores de esta obligando al gobierno nacional o a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo dos ejercer retaliaciones fundadas por motivos políticos étnicos religiosos o de cualquier otra tres afectar las relaciones del estado dominicano con otros estados o su imagen exterior conocido lo anterior entonces es claro que no por definición entonces por definición fue un acto terrorista no no es lo contrario conocido lo anterior cabe preguntarse si con el incidente en el aeropuerto de las Américas algún actor estatal o no estatal buscaba atemorizar a la población por obligar al gobierno dominicano o a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo también cabe preguntarse si se proponía algún actor estatal o no estatal ejercer retaliaciones fundadas por motivos políticos étnicos religiosos pero eso no lo podemos descartar Alfredo porque se está hablando a nivel de análisis político serio y profundo la oposición está haciendo cosas fuertes para de alguna manera pero son conjecturas mira que es lo que pasa las investigaciones aún no han concluido pero lo que los investigadores dijeron en primer lugar es que fue un sabotaje por tanto no dijeron que hay un mensaje donde se está pidiendo una reivindicación en los actos terroristas siempre hay una comunicación de la demanda que se está haciendo eso es lo que define el terrorismo no es el hecho porque recordemos que sabotaje es el daño o destrucción que se hace intencionalmente en un servicio una instalación o un proceso como forma de lucha o protesta contra el organismo que los dirige o bien como método para beneficiar a una persona o grupo que es contrario a dicho organismo entonces lo que ha ocurrido aquí es un sabotaje no un acto de terrorismo hay que estar muy claro en eso todo eso que ocurrió ahí es condenable bajo y sancionable bajo bajo el código penal dominicano ahí no hay nada que no sea condenable o sancionable bajo el código penal dominicano si es un acto de terrorismo ya entra la ley especial contra terrorismo y ahí no hay elemento de terrorismo para ello es que lo que pasa es que la persona tiende a confundir a temorizar o un acto que podría afectar a muchas personas piensan que eso es terrorismo pero cuando un puente se cae porque se dio por su propia estructura no es un terrorismo aterroriza y asusta a mucha gente hay que diferenciar lo que es utilizar esa palabra como adjetivo y lo que es tipificar el acto delictivo de terrorismo son cosas diferentes ¿qué pudo haber pasado Alfredo en un área tan restringida y tan delicada donde se pudieron cortar cables de un aeropuerto que inclusive es que ahí no puede entrar cualquiera ¿quién pudo haber hecho eso? vándalos eso no puede ser lo que pasa es que una investigación no es solo conjeturas la investigación tiene un proceso sistemático y debe ser llevado en ese sentido incluso si fuere para dar el beneficio de la duda si fuera un acto terrorista la investigación podría durar meses en llegar a esa conclusión pero tiene que ser los elementos de ello por tanto las autoridades están investigando de todos modos pero esperamos que las conclusiones de las investigaciones de las autoridades para saber qué fue ciertamente lo que ocurrió y si realmente guarda relación con otros hechos que han ocurrido en otros lados del país como por ejemplo ese mismo día el teléfono de Puerto Plata pero también otro acto que no se ha publicitado mucho la quema de tubería del acueducto de Santo Domingo pero otro acto también la detención del metro no se ha dado una respuesta clara entonces son muchos los elementos que sería pero eso es mucha coincidencia Alfredo yo creo que yo creo que el presidente Luis Abinader con su equipo de seguridad debe buscar la manera de fortalecer una investigación seria y profunda porque hay demasiada coincidencia bueno por eso es que los investigadores tienen que llegar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga y aplicar todo el peso de la ley porque bueno nosotros somos un país una economía de servicio una economía terciaria donde una parte un componente importante del Producto Interno Bruto Nacional PIB lo es el turismo pero ¿cuál es la materia prima del turismo? los visitantes que vienen a nosotros que son primordialmente de Europa ellos se tienen que sentir seguros son primordialmente de Europa del norte de América o sea Canadá y Estados Unidos por tanto hay que mandar una línea de acción clara de qué se está haciendo y qué fue esto ¿por qué? recuerden la brega que nos dio a nosotros como Estado salir de la categoría 3 teníamos prohibición de nuestros aviones nuestras líneas aéreas volar a Estados Unidos categoría 3 no costó tiempo trabajo y mucho dinero sin embargo pasamos de categoría 3 a categoría 1 y pueden nuestras líneas aéreas volver a territorio estadounidense luego esto se cambió ya no son 3 renglones que tiene 3 categorías sino 2 1 y 2 pero ahora la semana en esta semana el gobierno de Estados Unidos le ha retirado a México la acreditación lo ha bajado lo ha degradado de categoría 1 a 2 esto significa que salvo los vuelos que ya estaban programados México no puede mandar otro vuelo a territorio estadounidense y tú sabes lo que eso implica y estamos hablando de un país como México yo que estudié en México te puedo decir un aeropuerto como el Benito Juárez donde hay tantos vuelos domésticos por ejemplo salen cientos de vuelos diarios un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados entonces tú tienes de mayoría al distrito federal más de 1700 kilómetros entonces un país como este que tiene una gran trayectoria en la industria aeronáutica que de pronto lo han degradado a categoría 1 eso tiene una implicación en términos de imagen en términos económicos y nosotros si no damos respuesta a esto podríamos correr ese mismo camino con las implicaciones en términos económicos que tiene con la reapertura económica que estamos teniendo entonces recordemos que no hace tantas semanas los centros de control de enfermedades de Estados Unidos emitieron una alerta de nivel 4 pidiéndole a sus ciudadanos que se estuvieran de visitar República Dominicana por el alto nivel de incidencia en el COVID que había en el país que en ese momento nosotros no lo entendíamos y que las medidas que se han tomado ahora tenderían a darle la razón a los CDC de Estados Unidos cuando dijeron que había un alto número una alta de infecciones de COVID Alfredo yo sé que tú como especialista en seguridad y un hombre muy prudente no tienes en las manos los resultados finales de la investigación de lo que pasó en el aeropuerto internacional de San América José Francisco Peñaguno pero desde tu interior tu intuición profesional ¿qué tú pudieras decir que pudo haber pasado ahí? ¿pueden unos ladronzuelos que se llevaron pocos metros de alambre haber entrado ahí simplemente robarse dos pies de alambre? pero ¿y cómo pueden ladronzuelos entrar a una zona de seguridad de nivel tan elevado? eso es prácticamente imposible esos son tipos de actuaciones esos son tipos de actuaciones que tiene que haber una participación interna para darse fíjate que muchos analistas nacionales han hablado como tú decías ahorita que pueden ser retaliaciones de sectores que han sido desplazados incluso se ha hablado ya esto es especulación pero se ha hablado de los mensajes que pusieron de que se respetaran determinados estamentos de la sociedad entonces sobre todo en Santiago los militares se respetan los militares se respetan pero los militares y los ciudadanos comunes cualquiera que haya que respetar todos todos nos debemos respetar cualquier ciudadano cualquier ciudadano yo no me voy a decir respeto por ser militar yo no me dedico el respeto por ser ciudadano si el señor si el señor presidente con todo su respeto que se merece por ser la primera representada la primera magistratura de la nación viola la ley él no está por encima de la ley la ley debe ser de aplicable entonces eso no exime a ningún ciudadano del estamento de la sociedad que sea en ese sentido vuelvo y repito recomendamos al primer mandatario que se ve con la voluntad de hacerlo bien que las investigaciones que nombre no una comisión sino investigaciones independientes donde los las partes no formen parte de la misma para que los resultados que arrojen sean cónsonos con lo que allí sucedió Alfredo si tú tuvieras que observar quiénes pueden ser sus principales sospechosos los principales sospechosos para Alfredo de la Cruz especialista en seguridad y antiterrorismo en ese caso no no estoy hablando de personas estoy hablando del entorno pero si yo no como analista en esa área no puedo ser tan categórico pero los sospechosos habituales son precisamente quienes trabajan en el área porque cada persona tiene un código y tiene un carnet donde estaba cada una de esas personas en ese momento las cámaras porque apagaron las cámaras porque las cámaras no están instalados porque los sensores de calorífico no estaban encendidos desde cuándo no están encendidos y porque quién autorizó eso quién era el jefe en ese momento pero quién estaba libre entonces todas esas son partes de las variables que los investigadores deben manejar para llegar a la conclusión de los responsables y que República Dominicana pueda seguir siendo un destino de confianza ante la comunidad internacional podemos decir Alfredo terminando el programa que aun cuando por descuido no por intención criminal los responsables de garantizar que esa zona no sea vamos a decir tocada y vamos a decir que sea descuidado pero hasta por eso deben ser juzgados me equivoco no es que no hay es que no hay es que no puede haber descuido usted es responsable de la seguridad y usted está 24 horas para eso no hay descuido usted es responsable porque fue si fue en su espacio que se violó la seguridad usted es responsable y todo su equipo ahí no hay tu tía tú eres además internacionalista termino con esta pregunta en qué pudo haberse convertido a nivel mundial un problema en un avión aterrizando y que tenga vamos a ser lo menos catastrófico posible pero que hubiera tenido por ejemplo un pequeño accidente que hubiese podido pasar a nivel mundial para la República Dominicana terrible los esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano para aperturar la economía las inversiones en turismo que se han hecho y esas calificaciones que dieron instituciones como el Back of America en estos días y las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial para la República Dominicana todo eso se había ido a la porra y lo más probable es que el gobierno estadounidense la autoridad federal que tiene que ver con la aeronáutica había considerado ciertas restricciones en nuestra categorización en el nivel 1 que estamos de ahí que es tan importante que las autoridades manden un mensaje claro y firme de que no van a tolerar ninguna de estas cosas y que estamos en una sociedad donde hay un estado de derecho democrático pero que se respeta ese estado de derecho investigando llegando a todos los responsables profundizando esa investigación llegando a los responsables y poniéndolo a disposición de la justicia y al pueblo dominicano terminando el Conexión Global RD de hoy les quiero decir que quien sea de cualquier estamento político militar empresarial quien sea que se preste a hacer cualquier acto que afecte el desarrollo de nuestro país no es nuestro hermano no está pensando como dominicano y usted y yo no lo debemos apoyar tenga eso pendiente porque lo que sea que afecte la economía nacional lo va a afectar a usted y me va a afectar a mí primero seamos dominicanos Alfredo gracias por participar en el Conexión Global RD de hoy y a usted gracias por acompañarnos hasta la próxima entrega espero que le haya gustado la entrevista que nos realizaran desde Conexión Global RD muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega saludos a nuestros suscriptores estrellas Joel Mateo desde Canadá Silvestre Huiera desde Reino Unido Luis Norberto desde New Jersey Tamara Pichaldo desde Miami Florida Adria Cepin María López Dinora Sosa desde Santo Domingo Doña Milagros Contreras desde Miami Florida saludos Doña Milagros a su esposo Don Aníbal un gran abrazo Glenny Kitchen Clara Mencia Francia Mateo y Roberto Sánchez muchísimas gracias por acompañarnos espero como siempre sus opiniones en la caja de comentarios recuerden darle like a esta entrega y compartirla con sus contactos nos vemos en cualquier momento conmigo 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 Gracias.